En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Con la alegría de sabernos queridos y amados por el Señor, iniciamos la Eucaristía reconociendo que somos pecadores. Guardamos un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Padre Santo, que para bien espiritual nuestro nos mandaste dominar nuestro cuerpo mediante la austeridad, ayúdanos a liberarnos de la seducción del pecado y a entregarnos al cumplimiento filial de tu santa ley. Por Jesucristo nuestro Señor. lectura de la profecía de Daniel. Ay mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda la alianza y es leal con lo con los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos. Nos hemos revelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos, los profetas, que hablaban en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tú, mi Señor, tienes razón y a nosotros nos abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel. A lo de cerca y a los de lejos, en todos los países por donde los dispersaste a causa de los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza a nuestros reyes, príncipes, padres, porque hemos pecado contra ti. Pero mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona, aunque nos hemos revelado contra él. No obedecimos la voz del Señor, nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por medio de sus siervos, los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Señor, no nos trates como merezcan nuestros pecados. Señor, no nos trates como merezcan nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merezcan nuestros pecados. Socorrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Señor, no nos trates como merezcan nuestros pecados. Llega a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Señor, no nos trates como merezcan nuestros pecados. Nosotros, pueblo tuyo, oveja de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Señor, no nos trates como merezcan nuestros pecados. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midierais se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Las palabras de Cristo difíciles de vivir, sin embargo, tienen que resonar en nuestro interior como una llamada, una convocatoria por parte de nuestro Padre Dios a tratar con respeto a nuestros hermanos los que pasan por la vida. Cuando uno siente dolor porque le han hecho daño, porque los errores del vecino te afectan también a ti, muchas veces surge en nuestro interior como reacción rebelarnos devolviendo mal por mal. Pero todos sabemos que eso no construye. Todos sabemos que el odio no te libera, sino que al contrario te esclaviza. Y que por lo tanto, aunque en tu corazón, debido a esa espina que tenemos clavada, que es el pecado original, pueda surgir ese sentimiento, todos sabemos que no es bueno. Que lo ideal es perdonar. Que lo ideal es conceder una nueva oportunidad. Esto no está reñido con la justicia. La justicia significa que tú tienes que defender lo que es tuyo, lo que es necesario para ti y para los tuyos. Pero esa justicia tiene que ir siempre de la mano de la caridad. Porque la caridad nos ayuda a encontrar el equilibrio. La equidad, que es algo que tenemos que vivir, es la justicia atemperada por la caridad, por el amor. Porque de lo contrario, a lo mejor la justicia se vuelve demasiado estricta y por lo tanto no ayuda a construir el bien común. Por lo tanto, en nuestra vida, en nuestras relaciones sociales, familiares, aprendamos a ver al otro como lo que es y como quién es. Es hermano nuestro, puesto que es hijo del mismo Dios. Es hermano nuestro y por lo tanto como hermano nuestro tenemos que aprender a tener una mirada de misericordia y de compasión. Como nosotros queremos que Dios y que los demás tengan esa mirada con nosotros. Cuando en tu corazón nazca ese dolor que proviene de las malas acciones de los demás, en lugar de rebelarte contra ellos, siendo justiciero y devolviendo mal por mal, piensa lo que tú necesitarías si estuvieras en esa situación. Piensa cuántas veces tú te acercas a pedir el perdón de los pecados al Señor y no te lo mereces, pero el Señor te lo concede porque te ama y porque te quiere. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por amor a Dios, perdonar a los demás. Por amor a Dios, tener misericordia con los demás. Por amor a Dios, vivir esa equidad que es la justicia atemperada por la caridad. Y de esa manera construiremos un mundo mejor, no basado en el egoísmo, sino basado en el amor, en la misericordia. Tratad a los demás, nos dice Jesús. No ya como a mí me gustaría que me trataran, sino como Él nos trata. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. El Antiguo Testamento Cristo enseña al ser humano, al judío, le enseña a respetar las normas, a no hacer el mal. Cristo, que es el culme en la plenitud de la revelación, nos hace dar un paso más y nos indica que no basta con no hacer el mal. Hay que hacer todo el bien que esté en nuestra mano. No basta con vivir solamente la justicia. Hemos de vivir esa justicia atemperada por la caridad, que es la equidad. Cuando tú pides ser perdonado, quieres que contigo tengan misericordia. Cuando el que se cruza contigo en el camino de la vida y se equivoca, también necesita tu misericordia. La medida que usemos, la usarán con nosotros. Pues que nuestra medida sea la medida de intentar amar al otro, dar al otro lo que necesita. Y lo que el otro necesita cuando se ha equivocado, es la luz de la verdad que le ayude a distinguir el bien del mal, pero también la misericordia que le conceda una nueva oportunidad para que se levante y vuelva a empezar. Amemos como nuestro Padre Dios nos ama y tratemos a nuestros hermanos, como Dios Padre desea que les tratemos con amor, con caridad y con misericordia. Vivamos la equidad, que es la justicia atemperada por la caridad. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que siempre sea testimonio de esperanza en medio del mundo. Por sus obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren. Especialmente pedimos por los enfermos, por las personas que se encuentran en paro, por las familias rotas, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros, para que practiquemos la equidad, que es la justicia atemperada por la caridad, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Padre, las súplicas de tu amor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orad, hermanos, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu amor. Acoge, Señor, nuestra oración y libra de las seducciones del mundo a los que concedes servirte con los santos misterios del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos. De modo que, libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. O sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. O sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Elena, Albino, Ricardo, Carlos Alberto, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cuando tropezamos, queremos que los demás nos perdonen. En esos momentos, nos gusta que esa justicia divina, la justicia de la verdad, esté atemperada por la caridad, es decir, por la misericordia. Practícalo tú también. Cuando te duela porque te han hecho daño, no mires sólo la justicia, de qué es lo que le corresponde al otro, mira también la misericordia que Dios quiere que practiques con el otro. Y de esa manera encontrarás el equilibrio, vivirás la equidad que nos conduce a crear un mundo más justo y mejor. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de crentes en mi casa, pero una palabra. Señor, no soy digno de crentes en mi casa, Luz que te entrega, Luz que te entrega, Luz que te entrega. Luz que te entrega, 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 Luz que te entrega del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma, pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. La luz que te entrega, luz que te niega, luz que te niega. Amén. Como columna de la aurora, viva en la noche tu grandeza. Te vio el desierto y desbellaron, luz de tu gloria las arenas. La luz que te entrega, luz que te niega. Cuando buscaba el pueblo de noche, que te entrega, luz que te entrega. Amén. Señor, que esta comunión nos limpie de pecado y nos haga partícipes de las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.